Hola, hola, ¿cómo están? Hace tiempo me traje estas, pues, labiales y tintas de Ocalan. Recuerden que esta es una marca americana. Y bueno, no me quise quedar con las ganas y se las estoy mostrando. Todavía tienen en la bodega, aún están disponibles. Si no mal recuerdo, tenían, creo que hasta promoción en 30 pesos. Me parece, no estoy segura. Lo que sí me acuerdo es que estaban bien baratas. Y yo me traje tres tonalidades diferentes. Uno es labial en barra y viene el otro que sería una, como una tinta, como unos, para que darle como brillito y no se te resequen. Los tonos son muy bonitos, ¿eh? Yo me traje tres, como les comento, y ahí sí es como se ven, pues, yo les digo, todavía hay en la bodega, por si ustedes las quieren, todavía las pueden encontrar ahí. Entonces, recuerda que es un labial y es una tinta y son varias tonalidades, pero estas son las que yo me traje. No sé qué tonalidad esto debe haya, pero espero que les haya gustado mucho. Nos vemos, bye.